Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Luis Anel Villa y no sé si ustedes, como yo, sean también fans de las películas de Marvel. Avengers, Black Panther, Capitán América, Spider-Man o Ant-Man. Que no sé si se dieron cuenta, en la 1 se fue al mundo cuántico y luego regresó. En la 2, al final, se quedó atrapado en el mundo cuántico y regresó en Avengers Endgame. Donde la mitad de la película estuvieron yendo a viajes a través del tiempo para recuperar gemas del infinito. Y bueno, si bien la física de Avengers Endgame, la física de Ant-Man, no sea la más correcta del mundo. Pues, nos sirve de introducción para ver lo que vamos a hablar hoy. Que es el mundo cuántico. Si, como lo escucharon, el día de hoy nos vamos a meter en las maravillas y los problemas y los detalles de la mecánica cuántica. Así como también en sus inicios. Así que bueno, dejemos de charla y comencemos. Pero primero, como ya es costumbre aquí en el canal, vamos a hacer un poquito de historia. Vámonos cuando Newton hizo la ley de gravitación universal. Era una completa novedad. Nadie había hecho leyes universales. Si bien, teorías y hipótesis, Newton fue el primero que conectó lo grande con lo pequeño. Dos fenómenos con una misma respuesta. Que los planetas orbitaban alrededor del sol. Que una piedra se caía. Es el mismo fenómeno, pero diferentes manifestaciones. Por lo tanto, se le considera a Newton como el mayor genio de todos los tiempos. Y su legado perduró por mucho tiempo. Y aproximadamente 300 años después. Pues los físicos creían que la física ya se había acabado. Que ya no existía física. Que ya no había nada que investigar. Estamos hablando a finales del siglo XVIII. Cuando el universo se regía por las ecuaciones de Maxwell. Las leyes de termodinámica. Y las leyes de Newton. Con eso se explicaban todos los fenómenos del universo. Los físicos creían que tenían todas las respuestas. Los maestros decían a los alumnos que ya no estudiaran física. Porque ya se había acabado. Pero, aquí viene la cuestión. Y es que todavía quedaban varios problemas por resolver. Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico del que ya hablaré en otro video. Pero la más interesante es la catástrofe de la ultravioleta. De la que vamos a hablar en este video. Pero antes de entrar en detalles del inicio de la mecánica cuántica. Vamos a hablar un poquito sobre lo que viene a ser la luz. Que lo explico más en detalle en el video pasado. Se los dejo aquí arriba y aquí abajo en la descripción. Pero haré un resumen en este video. Muy bien. Entonces nosotros los vemos porque nos llega luz a nuestros ojos. Eso es lo que debemos ver. Recibir luz. Y podemos ver la luz de, por ejemplo, una lámpara o una estrella. Que son objetos que emiten luz. Pero también podemos ver objetos que reflejan luz. Por ejemplo, yo reflejo la luz que me llega desde la lámpara que está enfrente de mí. Para iluminarme a mí y a toda la escena. Pero también todos los objetos emiten luz. Pero es luz invisible. Esto lo explicamos en el otro video. Se los dejo aquí arriba igualmente. Nosotros por el simple hecho de tener temperatura. Y todos los cuerpos, todos los átomos. Por el simple hecho de moverse. Emiten radiación infrarroja. Emiten luz en la banda infrarroja. Nosotros no las podemos ver. Pero sí está ahí. Y emiten esas ondas. Y cuando un objeto se calienta. Esa luz pasa a ser infrarroja a ser luz visible. O sea, adquiere energía. Ese objeto ya tiene más energía. Y por lo tanto puede emitir luz de mayor frecuencia. Esto se ve más en las estrellas. Que las más calientes son de color azul. Y las más frías son de color rojo. Y ahora, ¿esto qué tiene que ver con todo esto? Pues bueno. Resulta que un cuerpo negro es aquel que no emite luz en ninguna banda. El espectro. Quiere decir que toda la radiación se rebota y se la guardan. La adquieren sus átomos. Toda la radiación se queda en el cuerpo negro. Cuerpo negro que no emite luz. Que absorbe todo lo que le llega. Y a finales del siglo XIX. Los físicos solamente estudiaban radiación térmica. Era lo único que quedaba por estudiar. Así que ellos idearon un método. Para que no hubiera ninguna interrupción. Si estamos estudiando una vela aquí. Tiene interferencia del aire que va pasando. Tiene interferencia del aire acondicionado. De la lámpara que estoy usando. Tiene interferencia del calor que tiene el aire en mi voz. Así que no. No es buena idea estudiarlo aquí. ¿Dónde es el único lugar que no tiene interferencias? En un cuerpo negro. Porque absorbe todo lo que le llega. Así que los físicos se pusieron manos a la obra. E hicieron una caja negra con un pequeño orificio en la parte superior. Para que todo lo que entrara por ahí fuera absorbido por las paredes de adentro. Y solamente se viera lo que sale del objeto que se esté estudiando. Tenemos la caja aquí. Solamente va a salir lo que estamos estudiando. Y todo lo que llega por los lados se va a absorber. Y todo lo que llega por el hoyo se va a absorber. Así de simple. Así que los físicos experimentales le pidieron de favor a los teóricos. Unas predicciones de que creían que iba a pasar. Y ellos se pusieron a trabajar. Y sacaron la conclusión con lo que sabían la ley de Reilich y Jeans. Que ellos predecían. Que como todas las longitudes de onda. Requieren la misma cantidad de energía. Para ser producidas. Resulta que como hay más ondas. Más allá del violeta. Las ondas ultravioletas. Hay muchas más para allá. Al final era más probable que salieran las ondas de aquel lado. Que las ondas de luz visible. Menos energéticas. Por ejemplo las de color rojo. Y el resultado cuando lo abrieran. Iba a ser un rayo mortal de ondas. Muy pero muy energéticas. Que iba a matar a cualquiera que estuviera enfrente. Que iba a destruir todo. Etc, etc, etc. Y los experimentales se quedaron. Bueno nos la jugamos. Así que abrieron la caja. Y que pasó. Bueno. No pasó nada de lo que predijeron los teóricos. Ellos detectaron ondas de luz visible. Encontraron más ondas inclinadas a ese color rojo. ¿Y esto por qué era? Bueno. Resulta que la ley de Rayleigh y Jeans funcionaba muy bien a bajas frecuencias. Pero a altas frecuencias la energía se hacía infinita. ¿Y esto está lo correcto y tiene sentido? No. Una de las primeras propuestas para el problema que se conoció como la catástrofe de la ultravioleta. Fue la ley de Wilhelm. Que funcionaba muy bien a altas frecuencias. Pero a bajas todo lo contrario. No funcionaba. Entonces ¿Qué estaba pasando? ¿Quién nos iba a dar la solución a este problema? Bueno resulta que por allá llegó nuestro señor Max Planck. Que logró dar la explicación a este problema. ¿Cómo va? Bueno resulta que Max Planck dijo. El rojo propuso que la energía venía en paquetes mínimos. Y que cada longitud de onda requería un mínimo de energía para ser producida. Por ejemplo. El rojo requería una energía a este nivel. Y el violeta requería una energía a este nivel. Entonces tenemos tal cantidad de energía. Digamos que por acá. Por donde está mi pulgar. Entonces el rojo se alcanza a producir. Está en el rango. Pero el violeta no. El verde está más por acá. O sea se alcanza todavía a producir. Pero el violeta no. El azul ya no se alcanza. Así de eso fue lo que propuso Planck. Y a la cantidad mínima que propuso. Se le llama constante de Planck. Representada por la letra H. Así que cuando vean una letra H en una ecuación. Saben que significa la constante de Planck. Que es un número muy pero muy pequeño. En realidad muy pequeño. Pero bueno. No entiendo estos paquetes. ¿Cómo funcionan? Bueno resulta que yo tengo cierta cantidad de ingredientes para una carne asada. Tengo 20 trozos de carne. Entonces si yo quiero hacer una reunión pequeña. Con 5 invitados. Pues alcanzo. O sea la cantidad mínima son 5 trozos de carne. Y la cumplo. Cumplo con los requisitos. Quiero invitar a todos mis vecinos. Bueno necesito 10 trozos de carne. Tengo 20. Van 10. Está bien. Digamos. Quiero hacer una reunión con toda la familia. Con mis primos. Mis abuelos. Necesito 20 trozos de carne. Tengo 20 y somos 20. Cumple. Se cumplen los mínimos requisitos. Digamos. Quiero invitar a toda mi generación a una fiesta para la graduación. Somos aproximadamente 180. Y yo tengo 20. ¿Cumple con los requisitos? No. Entonces ¿qué necesito? Necesito más carne. Un cuanto. Que fue como los llamó Planck. Es un trozo de carne. Y la longitud de onda. Es la magnitud de la reunión. Es la magnitud de la fiesta. Yo puedo hacer una reunión pequeña. Una mediana. Incluso de toda la familia. Pero no puedo invitar a toda mi generación. Porque no cumplo con el mínimo. De carne requerida. Que en este caso es el mínimo de energía. Bueno resulta que a Max Planck. No le gustaba su idea. Decía que su ingenio no era. La idea más adecuada. Bueno resulta que su idea. De la mecánica cuántica. De la cual siempre renegó. Y siempre se arrepintió de haber creado. Dio explicación a muchas cosas. Por ejemplo. Neisborg usó la idea de los mínimos de energía. Para explicar algunos sucesos a niveles atómicos. Albert Einstein usó la idea de los cuantos. Para explicar el efecto fotoeléctrico. La mecánica cuántica parece no tener sentido. Pero es muy sólida. Y ha sido comprobada experimentalmente. Muchas pero muchas veces. También. Gracias a la mecánica cuántica. Conocemos el modelo estándar. Que es una de las teorías más firmes. Sólidas. Y mejor comprobadas. De todos los tiempos. Aunque no puede explicar muchas cosas. Así que bueno amigos míos. Con este video empezamos. Una serie para hablar exclusivamente. De la mecánica cuántica. Los sucesos más pequeños. El reino de lo pequeño. Aunque también suceden. En nuestra vida diaria. Ahorita estamos sucediendo. Enormes sucesos. Que implica mecánica cuántica. Pero sus valores son tan pequeños. Que no los podemos percibir. Pero bueno amigos míos. Esto es todo. Por el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero hayan aprendido algo nuevo. Espero lo hayan disfrutado. Si te gustó. Déjame un like. Si eres nuevo. Suscríbete. Activen la campanita. Para que les llegue notificación. De cuando suba video. En la descripción. Les dejo mis redes sociales. Instagram y Twitter. Síganme. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos. Adiós.